El presidente de la Junta de Andalucía ha señalado esta mañana en el Parlamento que el primer hito del Gobierno del Cambio ha sido haber conseguido estabilidad institucional, política y presupuestaria. Una certidumbre que a su juicio ha hecho que la región funcione mejor que hace un año, pese a la herencia recibida. Los andaluces deben saber que este año la Junta de Andalucía, y me van a permitir este civil, ha estado en obras. En paralelo al impulso de esas nuevas políticas que teníamos la firme determinación de impulsar, ha habido que restaurar agujeros contables, grietas en la confianza, manchas en la gestión y fatiga de materiales. En su intervención también ha subrayado que el Gobierno andaluz está llevando a cabo la mayor agenda reformista de los últimos 20 años en el menor tiempo posible, con las familias como protagonistas, aliviándoles cargas y situándolas en el centro de los servicios públicos esenciales. Porque esta es la legislatura del alivio a las cargas de las familias, y las familias como centro de los servicios públicos esenciales. Moreno, que ha vuelto a mostrar su mano tendida al Gobierno de la Nación para tener entre ambas administraciones una relación leal, ha recordado que le ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar los retos de la comunidad andaluza en España, y que el Gobierno Central no se olvide de Andalucía. El Gobierno Central nace de un pacto con visos de privilegiar a unas comunidades frente a otras. Y ya advierto, vamos a actuar para evitar que el Gobierno ceda a otros territorios lo que corresponde a Andalucía. Moreno afirma que la estabilidad y la confianza en el Gobierno del cambio son claves para que Andalucía funcione.